Hola, soy facilitador de IPAE y quiero darte la más cordial bienvenida al equipo de facilitadores de IPAE, Escuela de Empresarios. A continuación, te daremos a conocer unos temas que son indispensables para que tu desempeño como facilitador sea todo un éxito. Ser facilitador de IPAE significa hacer la diferencia, aportando a la sociedad con la formación de empresarios y emprendedores exitosos. Los facilitadores de IPAE se caracterizan por ser líderes, inspiradores y motivadores y estar constantemente actualizados en los rubros de las especialidades en las cuales ellos se desempeñan. A continuación, te mostraremos qué es lo que nuestros estudiantes esperan de nosotros y cuáles son los beneficios por formar parte de IPAE, Escuela de Empresarios. Esperamos que nuestros facilitadores promuevan un vínculo motivador con sus estudiantes, se interesen por sus sueños y proyectos, los motiven a seguir adelante a pesar de las dificultades y los inspiren a ser cada vez mejores. Asimismo, esperamos que nuestros facilitadores promuevan un clima positivo en el aula que fomente la integración de los estudiantes y favorezca el aprendizaje. También esperamos que desarrollen clases dinámicas, participativas y aplicadas, donde los estudiantes sean los protagonistas, comentando su experiencia, analizando casos, resolviendo ejercicios, haciendo presentaciones, trabajando colaborativamente y demostrando lo aprendido. Finalmente esperamos que nuestros facilitadores sean conscientes de que ellos no son dueños del conocimiento, que su misión es activar los aprendizajes recogiendo saberes previos, conectando las experiencias de la vida cotidiana o empresarial con los diversos enfoques conceptuales, aterrizando la teoría en situaciones prácticas y despertando la motivación por aprender en sus estudiantes. El facilitador es experto en su línea de gestión, pero debe estar abierto a seguir aprendiendo, incluso de sus propios estudiantes. Los facilitadores de IPAE, Escuela de Empresarios, se caracterizan por ser responsables y comprometidos con la institución. Es indispensable que nuestros facilitadores nuevos pasen por un programa de entrenamiento de 20 horas, llamado Escuela de Facilitadores, mediante el que podrán incorporar las técnicas y herramientas que les permitirán aplicar la metodología IPAE y desarrollar clases dinámicas y motivadoras, a fin de estar mejor preparados para desempeñar exitosamente su rol en el aula. Asimismo, deben pasar por un programa de inducción de 6 horas para conocer los lineamientos y políticas de la escuela y familiarizarse con las plataformas virtuales de soporte a su labor docente. De igual forma, nuestros facilitadores deben asistir a todas sus clases y ser puntuales. Esto es muy importante para asegurar una experiencia positiva del estudiante en IPAE. Solo en casos excepcionales de salud se permitirán faltas, las mismas que deben ser formalmente justificadas y coordinadas con el equipo de Secretaría Académica. Asimismo, esperamos que ingresen las notas de sus evaluaciones en el sistema en la fecha prevista, 7 días después de cada evaluación, para asegurar una retroalimentación oportuna a los estudiantes. Así también nuestros facilitadores deben subir al sistema sus evaluaciones parciales y finales, incluyendo sus criterios de evaluación con dos semanas de anticipación a la aplicación de la prueba. Esto es muy importante para que puedan ser revisadas y validadas por el equipo académico. No se imprimirán evaluaciones que no hayan sido subidas al sistema en la fecha indicada. Finalmente, nuestros facilitadores deben asistir a las reuniones de coordinación de su curso, a la reunión de bienvenida al inicio de cada ciclo y a otras reuniones convocadas por el equipo de la escuela, con fines académicos o institucionales. Esto garantizará un trabajo coordinado y una ejecución exitosa del ciclo académico. Varios de estos aspectos son considerados en una evaluación integral 360, que permite distinguir los facilitadores con mejores desempeños, así como quienes requieren asesoría especializada o capacitación. Esperamos que nuestros facilitadores obtengan un desempeño satisfactorio en esta evaluación 360 para poder volver a ser programados. Nuestros facilitadores reciben una serie de beneficios en reconocimiento a la calidad de su labor docente y compromiso con la institución. Uno de los beneficios más importantes está constituido por la línea de capacitación. En ella encontrarán el programa de capacitación pedagógica virtual, que les permite potenciar sus habilidades docentes en horarios flexibles y adecuados a su vida personal y profesional. Asimismo, cuentan con un programa de actualización profesional en diferentes líneas temáticas, a cargo de expertos nacionales e internacionales, que garantiza mantenerse actualizados en las últimas tendencias de su especialidad. De la misma forma reciben coaching pedagógico individual, con el fin de identificar sus fortalezas como facilitador, así como recibir asesoría para trabajar en sus oportunidades de mejora y elevar la calidad de sus clases y evaluaciones. Nuestros mejores facilitadores son distinguidos con un premio a la excelencia académica, lo que les permite recibir un reconocimiento económico mensual que se suma a sus honorarios como docente. Finalmente, por ser miembros del Club Intercorp, los facilitadores pueden acceder a descuentos para realizar diplomados, estudios de posgrado en instituciones nacionales e internacionales, así como estudios de inglés y descuentos para sus hijos en Innova School. También pueden acceder a otros descuentos en las empresas del Grupo Intercorp, así como a tasas preferenciales para créditos vehiculares e hipotecarios en el Banco Interbank. Ahora que conoces qué significa ser facilitador de IPAE, Escuela de Empresarios, te deseamos el mayor de los éxitos.